Me levanto en tu fotografía, me levanto y siempre ahí estás tú En el mismo sitio y cada día, la misma mirada, el mismo rayo de luz El color ya no es el mismo de antes, tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro, yo te invento en mis pensamientos y en mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el olvido y el dolor Si desapareces yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa, te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa es un sitio, el pasado presente en el polvo Mis dedos se juntan y quiero tenerte cambiando conmigo No he movido tu foto ni el tiempo en los años Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano Y así controlarme Me levanto en tu fotografía Cada día invento una actitud Y aunque no se note el blanco y negro Uno me desespero Uso mi imaginación Nadie tiene un pacto por el tiempo Nadie tiene un pacto por el tiempo Ni con el rocío de la flor Si desapareces, yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa, te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa es un sitio, el pasado presente en el polvo Mis dedos se juntan y quiero tenerte cambiando conmigo No he movido tu foto ni el tiempo en los años Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano Y así imaginarme ¿Qué te tengo aquí? ¿Qué te tengo aquí? Gracias.